¡Paz y bien en Jesucristo! ¡Qué emoción! Solamente faltan dos semanas para que estemos ya enfilándonos desde nuestros pueblos de origen, desde Houston y desde Miami a París para comenzar la aventura de nuestra peregrinación. Y desde ahora me anticipo a lo que vamos a lograr con esta peregrinación, una experiencia de Dios. Vamos a tener allí la oportunidad de reconciliarnos con el Sacramento de la Penitencia, de la comunión profunda en la Santa Eucaristía, de la escucha de la Palabra, de la oración en los autocares, del Rosario en Común, del Canto, de la Alegría. Y vamos además de vivir todas esas experiencias a unirnos como una comunidad que va a quedar después. La comunidad de los peregrinos del 2024. Con toda la riqueza que seguiremos compartiendo entre nosotros y que nos va a enriquecer para después dársela a todos los demás. Estamos como el trigo que se une con el agua de la peregrinación para que el fuego del Espíritu nos convierta en un pan. En un pan unido. Un pan amasado en las Eucaristías, en las enseñanzas y en la esperanza viva. Tienes una comunidad a partir de estas dos semanas con la cual compartir. Y te digo una cosa, vamos a caminar juntos. En el camino se ve quién es el fuerte. También en el camino se ve quién es el débil. Los que vamos a peregrinar no somos personas perfectas. Todos tenemos un pequeño margen de error y alguna sombra. Y tenemos que amarnos y justamente motivar todo hacia el amor. Que no haya en nosotros ningún espíritu de crítica, ni de egoísmo, ni de juicio sobre nada. Sino que vayamos transparentes. Con el corazón bien abierto. Con mucha humildad entre todos. Comprensión y amor. Que sea realmente una experiencia de cielo. Dios nos concede estos días ser comunidad. Compartir entre nosotros toda su riqueza y toda su belleza. Alegrémonos de estar juntos. Abrámonos al don del hermano. Al don de la amistad, del cariño. Y a qué me quiere decir Dios con cada persona que peregrina conmigo. Con cada persona que encuentro en el camino. Con cada experiencia que vivo. También pueden haber pequeñas experiencias de cruz, de incomodidad, porque eso es parte del camino. Pero van a haber experiencias tan maravillosas que van a compensar el esfuerzo y el sacrificio de todo lo que hayamos hecho. Vamos a pasar unos días lejos de lo que amamos. Hijos, parejas, padres, amigos. Pero eso nos va a servir para, tomando distancia, por unos días solamente, darnos cuenta de cuán necesarios son para nosotros. De cuánta falta nos hacen. Y también de cuánta falta le hacemos nosotros a ellos. Y eso va a significar que el abrazo de la vuelta va a ser más profundo y más grande todavía. Y entre nosotros se creerán vínculos irrompibles, vínculos de amor. Y tú pasarás a ser parte de esa pequeña familia de la peregrinación del 2024. Aprenderás lo que es un pueblo que camina. Y descubrirás que Dios se revela, sobre todo cuando caminamos con Él. Yo le pido a Jesús que venga con nosotros como con los peregrinos de Maus. Que se meta entre nosotros y que nos haga arder el corazón explicándonos las Escrituras. Que cada tarde parta para nosotros el pan o cada mañana en las Eucaristías. Y que nosotros al volver a la casa podamos decir, no se encendía en nuestro corazón de fuego cuando Él nos hablaba por el camino. Y seamos portadores de la buena noticia de que en este año 2024, el peregrino de Maus Jesús caminó con nosotros y se nos reveló al partir el pan. Vayan alistando las maletas. Ya está todo listo. Revise su pasaporte, su documentación, que pronto saldremos a Francia a encontrarnos con el Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!